En el capítulo 5 de este módulo 2 hablaremos acerca de los ensamblados en .NET. También veremos cómo desplegar e instalar las aplicaciones creadas en Microsoft Visual Basic 2.5 Express. Veremos algunas consideraciones acerca del Global Assembly Cache y trataremos de crear un nuevo paquete de instalación para nuestras aplicaciones.